Quiero, en primer lugar, felicitar a todo el pueblo cordobés haya votado por quien haya votado por el ejemplo de educación democrática que dieron hoy concurriendo masivamente a las urnas. Quiero agradecer a los habitantes de esta querida ciudad de Córdoba que por primera vez desde el año 1973 han elegido a un dirigente peronista como intendente de Banila. Yo estoy seguro que Martín Giorgiore y Daniel Passerini van a hacer una gran gestión a favor de esta querida ciudad capital. Y quiero agradecer a todos los cordobeses del norte, del sur, del este, del oeste, del centro que eligieron contundentemente a este humilde hijo de barrio Talleres Oeste de la ciudad de Córdoba como intendente. Quiero también decirle a todos los cordobeses que más allá de que junto a mi joven vicegobernador hayamos obtenido la mayor diferencia de la historia de la Vuelta a la Democracia con el segundo colocado haber obtenido ¡Ni por asomo! esa diferencia nos hará creer que nos dieron la suma del poder público los cordobeses porque no es así y ni por asomo esa diferencia nos hará creer que tenemos la verdad en nuestras manos por el contrario esta diferencia y este triunfo nos impulsa a ser como siempre fuimos los que cuidamos los que cuidan la democracia en Córdoba los que somos plurales los que creemos en los consensos más que en los disensos y los que respetamos como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos a los que piensan distinto solo cuando se puede pensar distinto es que los pueblos y las sociedades progresen y en Córdoba gracias a los cordobeses podemos pensar distinto y seguiremos garantizando a rajatabla la libertad de prensa que es un pilar fundamental del funcionamiento del sistema democrático seguiremos garantizando la división de poderes y la independencia del poder judicial y seguiremos garantizando en nuestra querida provincia la plena vigencia de los derechos humanos y esto va a ser así como lo fue hasta ahora porque es la característica de nuestra coalición que es una coalición plural democrática progresista que cuida de Córdoba y los cordobeses y los peronistas que formamos parte de esta coalición somos y pertenecemos al peronismo federal democrático y republicano porque estamos convencidos estamos convencidos que no habrá república en Argentina sin el peronismo y no habrá futuro para el peronismo en Argentina si no es republicano eso es lo que somos y yo quiero agradecer a todos los gobernadores y demás autoridades que nos saludaron y quiero en esta noche de triunfo rendir un emocionado recuerdo a mi amigo y compañero de ruta José Manuel de la Sota a él a él le dedicamos este triunfo porque él puede no estar físicamente con nosotros pero siempre nos está acompañando quiero también decirles que nosotros seguiremos gobernando con nuestro modelo que básicamente establece que primero hay que tener equilibrio fiscal si los gobiernos no tienen equilibrio fiscal las sociedades entran en dificultades más tarde o más temprano por eso defendemos el equilibrio fiscal por eso con equilibrio fiscal pudimos hacer obra y programa social y también solo tomamos crédito para hacer obras públicas y Córdoba siempre siempre va a honrar sus compromisos y sus deudas nosotros no defaulteamos las deudas ni siquiera cuando Argentina las defaulteó así somos los cordobeses y también quiero ratificar que nosotros somos como proyecto político la expresión de un estado de un estado que nos es una carga para el sector privado que no compite con ello sino que lo impulsa para que dé más trabajo y haya más inversión y producción pero reivindicamos también la presencia de un estado fuerte porque el único que garante la justicia social es la acción del estado querida no hay no hay derrame del mercado que garanta la justicia social en nuestra Córdoba los 100.800 créditos a tasa de interés cero para que las familias puedan hacerse en estos años la pieza o el baño que le falta no se la dio el mercado se la dio el estado para hacer realidad la justicia social los 240.000 niños y jóvenes que están en los comedores escolares no están allí por el derrame del mercado están por la decisión del estado los 200.000 chicos de cero 11 años que reciben la leche para que no le falte proteína todos los días tampoco lo recibieron del mercado sino de la acción del estado lo mismo que los 500.000 cordobeses que están en la situación más crítica que tienen la tarjeta para comprar alimento lo mismo que las salas cuna lo mismo en definitiva que todos aquellos que para poder capear la crisis para poder comenzar a mejorar necesitan del estado como lo necesitan los más de 40.000 jóvenes mujeres hombres y profesionales que están bajo programa de empleo gracias al estado cordobés y a los empresarios cordobeses y así seguiremos actuando y quiero decirles queridos amigas 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 en lo personal yo sé que siempre seré una circunstancia en la vida institucional de Córdoba yo soy uno más en la larga cadena de gobernadores constitucionales de esta bendita provincia que lo único que aspira es a que Córdoba y que los cordobeses estén un poquito mejor de que cuando estaban cuando asumí mi mandato soy un cordobés hasta el caracú como decían mis viejos soy un cordobés que siempre tendré el orgullo de provenir de un barrio popular y siempre siempre seré leal a mis orígenes y también tengo la alegría de haber podido ir a cursar mi secundario en el liceo militar de Córdoba y ser subteniente de reserva del ejército de la nación argentina. y tengo el orgullo de haber sido uno de los dirigentes estudiantiles del cordobazo de haber logrado cuando me tuve que ir porque me buscaba la dictadura asesina para matarme haber llegado a ser ejecutivo en una empresa multinacional industrial y tengo también como siempre el orgullo de mis familias de mis amigos y de mis compañeros y no guardo ni guardaré rencores con nadie queridas amigas y amigos ni siquiera ni siquiera con aquellos que me balearon cuando sufrí el atentado como dirigente estudiantil pero siempre 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 llevaré en mi alma y en mi corazón son el dolor por los 30 mil compañeros desaparecidos que masacró la dictadura a quienes son rindo mi homenaje también creo que cuando el pueblo se expresa en las urnas siempre deja un mensaje un mensaje y sin duda el mensaje que ha dejado el pueblo cordobés hoy es de que esta fue una elección municipal y provincial que nada tiene que ver con las próximas elecciones nacionales porque los cordobeses podemos elegir un intendente perteneciente a un partido un gobernador a otro y también un presidente que no pertenezca a los mismos partidos es una característica de nuestra Córdoba por eso es apresurado sacar conclusiones nacionales y de las próximas elecciones presidenciales sobre la base de los resultados de Córdoba y también lo que dejó el mensaje del pueblo cordobés en las urnas es de que cuando los cordobeses elegimos gobernador o intendente los de afuera son de palo por más que venga no van a influir en nuestra decisión y el resultado lo confirme y también creo que el otro mensaje es que los cordobeses queremos la moderación los cordobeses valoramos y apoyamos la moderación no queremos la grieta que tanto daño hace a la Argentina y que algunos piensan que le puede servir para ganar elecciones pero no sirve para gobernar y hoy Córdoba demostró que a veces tampoco ganan elecciones pero fundamentalmente quiero decirles que Manuel Carlos los legisladores que me acompañan todo nuestro equipo que está aquí no somos importantes lo importante es el pueblo de Córdoba es Córdoba y su gente lo importante son nuestros hombres y mujeres del campo que vienen de una gran sequía el año pasado y que apostaron a producir más y consiguieron este año la mayor cosecha de la historia de la provincia y además consiguieron que por primera vez en la historia Córdoba sea la mayor productora de granos superando a otras provincias armadas lo importante son también nuestros empresarios los empresarios cordobeses no andan pululando por los despachos oficiales para que le firmen una resolución un decreto le saquen una ley que lo favore están en su establecimiento productivo invirtiendo compitiendo y generando empleo nuestros empresarios no son prevendarios son pioneros y eso es otro de los motivos de progreso de Córdoba lo importante son nuestros técnicos nuestros profesionales nuestros científicos que triunfan en todo el mundo nuestro sistema educativo nuestras universidades entre las cuales se encuentra la universidad más antigua de la patria donde vienen a estudiar hermanas y hermanos de otras provincias del interior y de países limítrofes hermanos y a todos ellos los abrazamos los cordobeses y los incorporamos con alegría a nuestra forma de ser lo importante son los trabajadores los trabajadores de la economía formal y también los de la economía popular son nuestros trabajadores los que lograron y fueron fundamentales para que nuestra Córdoba sea la cuna de la industria automotriz de la industria aeronáutica la industria de motos y la industria de maquinaria agrícola y lo importante son nuestros jóvenes que claramente dicen no somos el futuro somos el presente de esta provincia y con la frescura y la irreverencia que tienen están allí pulsando la vida y lo importante también son nuestras mujeres las mujeres cordobesas son son ellas no sólo el sostén de nuestra familia ellas son las que vienen planteando desde hace tiempo que quieren igualdad de derechos género quieren igualdad de género y vamos con la igualdad de género hasta no llegar no paramos lo importante en definitiva en nuestro pueblo ellos son los que nos dan la diversidad productiva a la provincia que todo el mundo les llama la atención ellos son los responsables del progreso ellos son lo que hace que nuestra Córdoba esté llamada a ser uno de los motores del crecimiento y el desarrollo de la patria argentina y que quede bien en claro Córdoba no es una isla Córdoba tampoco es el cordobesino esas fueron dos expresiones de dos grandes gobernadores que quisieron expresar el orgullo por el terruño que tenemos todos los provincianos por el lugar donde nacimos Córdoba es parte de la Argentina del interior profundo de la Argentina federal que quiere igualdad de oportunidades en todos los rincones de la patria porque estamos convencidos que todas nuestras provincias son viables como es viable toda nuestra provincia de Córdoba por eso yo quiero pedirles queridas cordobesas y cordobeses que sigamos juntos sigamos cuidando nuestra Córdoba sigamos siendo solidarios con los que menos tienen sigamos juntos para que Córdoba siga creciendo sigamos haciendo sigamos creciendo por nosotros por nuestros hijos por los hijos de nuestros hijos Córdoba lo necesita y lo merece muchísimas gracias y muy buena noche para todos y